Tengo el corazón partido en dos pero no en tantas partes Intento volver pero si vuelvo, vuelves a ausentarme Y me pides tiempo, no es cuestión de tiempo Y estoy aquí tan solamente para hablarte De amor, de mi amor Y volvemos, se terminan nuestras vacaciones y estoy con mi compañero Fede Hola Fede, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la hermosa presentación de mi compañera Volvimos ya porque terminó el mundial, ganó Francia A muchos les hubiese gustado que gane Argentina Bueno, por lo menos yo leía por ahí que nos tenemos que consolar un poco Que hemos perdido con el campeón del mundo Claro, bueno, consuelo de tonto Claro, bueno, estuvimos en unas pequeñas vacaciones Porque quién iba a mirar Dex un sábado con todos los partidos que había Así que con los partidazos encima que nos dio la Argentina Claro Vamos a decir Bueno, ya está, ya terminó el mundial, ganó Francia, ¿qué va a hacer? Pero acá estamos con Dex de nuevo para mostrar todas las opciones que tiene la gente para hacer hoy sábado Encima tenemos un montón de recomendaciones para que vayan los chicos, la familia completa Aparte los chicos que ya terminan las vacaciones, el lunes volvemos a clase, el lunes vuelvo yo también de mis vacaciones Además, tú y yo también, ¿no? ¿Por qué estás acá, B? Porque Salustiano nos dejó Mentira, no, no Es hoy nomás que vengo a reemplazarlo a mi compañero, el excelentísimo compañero Faltó su energía nada más Sí, está en Salta, así que le mandamos un beso enorme Él se tomó las vacaciones por un rato Claro, un beso grande igual a Salustiano que me dejó participar hoy en el programa Y bueno, me van a ver pasando papelones porque me están estrenando aquí en el piso No, no, me encantó tenerte acá, está Cande también por ahí Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el programa? Porque hoy tenemos a los chicos de Jetlag, le tenemos a Cato Emeridge que vino aquí al piso a tener una nota con nosotros Tenemos una nota exclusiva de un doctor que nos va a contar un poco cómo cuidarnos el cuerpo Por ahora ya se empieza, ya se acerca el verano y la gente empieza a full con la actividad física, con la dieta porque quieren sentirse bien Tal cual, yo también, vos también, nos vamos todos a participar de esas actividades y a la clínica del doctor Así que tenemos un montón de cosas que queremos mostrarte que nos teníamos guardadas estas dos semanitas que no estuvimos Así que bueno, ¿qué te parece compañero si empezamos? Vamos Acá estoy con Liliana Landro, ella es la actriz principal de Ufa Gran Ufa que extraña a Bruja Liliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien Bueno, un gusto tenerte aquí, aparte te viniste luqueada, el personaje la tenemos acá, la bruja ¡Ay, hermosa! Me encanta, me encanta el personaje Me imagino que a los chicos les debe llamar un montón la atención porque es una obra infantil Sí, es una obra infantil y cuando nombran la palabra bruja tienen miedo Pero esta brujita es una brujita muy simpática, una bruja que es gordita, que le gusta comer muchos chocolates Jugar con los chicos y hacer castillitos de arena A ver, entonces vos me decís que te gustan los chocolates, me imagino que ahí tenés chocolate ¿Sabés qué? Me lo comieron Buki y el gato Pepe Sí, son esos personajes Ellos son mis amigos Y me viven sacando los chocolates y los caramelos de mi bolsa, aporta todo lo que sirve porque acá llevo todo Bueno, ya después me vas a mostrar entonces después de cámara para que los chicos no vean Y me dijiste que hay un montón de cosas en la obra Hay personajes, hay títeres gigantes Sí, hay personajes, hay títeres gigantes, cantamos en vivo las canciones Y también hay, bueno, los títeres gigantes donde mi maestra, Bungente se llama mi maestra Es un títeres gigante y muy majestuoso Y bueno, me tienen cortita para hacer todas las brujerías que no me salen Tienes que ser mala para recibirte de bruja Exactamente, tengo que hacer una maldad para recibirme de bruja, pero a mí no me salen Sos tan buena que no te salen Buena Buenísimo, ¿y cuándo pueden venir los chicos y toda la familia también a disfrutar de esta gran obra? Dentro de un ratito, ya me quedo acá y continuamos Tienen que venir, es para grande, para chicos, para abuelos, para tíos Para compartir en familia Para compartir en familia, exactamente ¿Y qué otros días también están? Estamos el sábado a las 17 horas, que es nuestra van premier Y todos los domingos de julio y agosto, hasta fines de agosto, a las 18 horas Acá en el Largo de Galeano Buenísimo Liliana, muchas gracias Me encantó el personaje y la historia que me contaste Porque me contaste un poquito atrás de cámara la historia Así que bueno, esperamos que hoy vengan a verte Por supuesto, los invito a todos a compartir A cerrar las vacaciones de los chicos que ya empiezan las clases Sí, sí, se van a re divertir Bueno, muchas gracias Liliana No, gracias a vos por invitarme La pedido de mucha gente, porque te cuento que nosotros vemos todos los mensajes Que nos mandan por Instagram Y nos dijeron, nos pidieron en realidad Como ya se está acercando el verano Que traigamos algunos consejitos Así que acá lo tenemos al doctor Ariel Lescano Torres Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aú, un placer estar acá con ustedes Bueno, muchísimas gracias Quiero contarle a la gente un poco Para que ya se vayan preparando para el verano Para sacar la celulitis Para sacar esos rollitos de más que por ahí molestan Contame un poco, ¿qué se puede hacer hoy en día? ¿Qué es lo que se usa? Bien Bueno, la tendencia ahora es Bueno, primero empezar con tiempo Siempre dicen que el cuerpo del verano Se lo empieza a preparar en invierno Así que hay que empezar con tiempo Y hacer un tratamiento integral Nunca tratamos solamente un pocito de celulitis Una mancha, un rollito Se trata en general Es que yo tengo acá un pocito Voy a tratarme ese pocito No, es todo el cuerpo Claro, sí Se lo mejora el pocito Se lo trata Pero se trata de que vos Mejores, digamos, para siempre Que cambies tus hábitos Que hagas gimnasia Que lo complementes con la nutrición Es muy importante No es solo enchufarte a un aparato Así es, así es ¿Y qué es lo que más recomendás hoy en día Por ahí para la celulitis? Por ejemplo, que la señora que está en la casa Yo sé que quiere saber sobre eso Bueno, en celulitis en general Bueno, se hace mesoterapia Que es un tratamiento médico Donde se inyecta una sustancia En la zona que se quiere mejorar En la dermia Es muy superficial No duele Se hace una vez por semana Y se trata de combinarlo Con algunos aparatos Que van a depender del tipo de celulitis Que tenga la paciente Hay pacientes que tienen Esa celulitis dematosa Que se le hincha las piernas Tienen mucha retención de líquido Que se hacen muchos drenajes Otras pacientes que son Como más, digamos Más gorditas Tienen más acumulada grasa También se trata de hacer Ultracavitación Para modelar También un poco Bueno, va a depender también Y por ahí para las más flaquitas Que quieren tonificar ¿También hay algo? Sí, totalmente Las que son flaquitas Generalmente tienen una celulitis Digamos, con flacidez Entonces, bueno Se trata también de tonificar El músculo y la piel Bien Hoy en día hay que aceptarnos como somos Pero creo que también está bueno ir para acá Y tratar tu cuerpo Tratar de sentirte mejor Entonces, pueden ir de todas las edades Digamos, toda la gente se puede hacer Así sea que seas chico, grande Joven Puedes hacerte algún tratamiento Así es Tenemos pacientes Desde adolescentes Hasta pacientes de 90 años Y lo que vos decís es cierto No hay que entrar en la obsesión Pero sí hacer cosas Que son ambulatorias El paciente viene Se hace el tratamiento Y sigue haciendo sus actividades diarias Esto de comer sano Hacer ejercicio Cuidarse un poquito Claro Está muy bueno, digamos Verse bien Y sentirse bien Que es más importante Pero sin entrar en la docura Bueno Ariel Muchísimas gracias Nuestro Instagram puede estar Viendo más cosas Y conocerlo un poco más al doctor Gracias por venir Muchas gracias a ustedes El ente de cultura de Tucumán Que nos va a acompañar Durante todo este mes Nos invita y auspicia A todos los artistas Que hoy van a pasar aquí En el piso de Dex Y a todos los shows que tenemos Así que quédate ahí Que este programa No te lo podés Estamos aquí con Priscila Portillo Fonoaudióloga Coach vocal Cantante Un montón de títulos En el tema de la voz Contanos un poquito De las actividades que se vienen Que me venías contando Bueno, te cuento Esta semana se vino muy movidita A pesar de las vacaciones de julio Estamos con mucho movimiento Desde el día jueves Estamos con el Festival Español Que se está realizando En el Hotel Hilton Bueno, se realizó jueves Viernes Y hoy sábado Se repite Última noche La gente no se puede perder El Festival Español Tienen que ir hoy Sí o sí Así es Bueno, este festival Se viene haciendo ya Hace varios años En el Hotel Hilton Y todos los años Nos convocan Bueno, yo estoy en la parte de canto Yo hago copla española Y a cargo del baile Está Sandra Maldonado Que es directora del ballet Del Centro Andaluz De acá de Tucumán Bueno, los invitamos a todos A participar e ir Ahora nos vas a cantar un poquito Nos vas a mostrar un poquito Lo que se pueden encontrar Bueno, vamos a cantar un poquito Entonces los esperamos Esta noche a las 22 horas En el Hotel Hilton A todos los que quieran compartir un poquito De lo que es la cultura La gastronomía La música Y el baile Español Claro, buenísimo Entonces, cuando quieras Nos mostrás un poquitito Bueno Yo no me di cuenta De que te quería Hasta el mismo día En que te perdí Y vi claramente Lo que te quería Cuando ya no había remedio Para mí Una locura Una locura Tremendísimo Un aplauso muy grande Y bueno Los invitamos entonces A todos a ver Y seguimos con más decks Aquí estamos con los chicos De Jetlag De Acromático Con Santiago y Martín Chicos, ¿cómo están? Excelente Muy bien Bueno Un gusto tenerlos aquí Porque aparte vienen a presentar Un show muy bueno Que tienen para invitar a la gente Sí Ahora En unas horas A las 8 de la noche Tocamos en el Museo Folclórico En un evento De lente de cultura Y antes A eso de las 6 Hay un Toco un grupo infantil Las Mosquitas Se llaman Es parte de un Entonces puede ir Toda la familia Por supuesto Claro Hay para todos Y hay un Es una especie de evento Que se viene haciendo Una especie de festival Que se llama Cultura en invierno Que bueno Tendrá más fechas Jueves, viernes y sábado De la semana que viene ¿Y con qué se va a encontrar La gente hoy? Cuéntame un poquito Del show Y bueno Se va a encontrar Con una banda Medio renovada Con muchas ganas de tocar Porque se vienen Como cancelando Aparte Me contaron los chicos Que todos tocan instrumentos Y todos cantan Claro Sí, sí, sí Al menos el baterista Pero está empezando A incursionar Ya lo van a cantar Exactamente Sí, sí Bien, entonces ¿Con qué se va a encontrar La gente hoy? Y con una banda Con muchas ganas de tocar Y varios temas Del segundo disco ¿Qué música hacen? Y hacemos rock Hacemos temas propios Cada uno con su estilo particular Porque componen Cuatro de los integrantes Así que Porque están desde el 2014 Con la banda Estamos hace un rato largo Ya Y nos fuimos sumando De a poco Y cuando se consolidó La banda Decidimos hacer Puro y exclusivamente Temas propios Ya que De los cinco Cuatro Componíamos en ese entonces Ahora Tienen que aprovechar Por supuesto Y además Nos gustan mucho Los juegos vocales Y lo que se genera Con las distintas influencias De cada uno de nosotros Buenísimo ¿Redes sociales Para que la gente Los escuche hoy Antes de ir al show? Claro Y bueno Siempre le damos mucha bola Al Instagram Que lo que se mueve Se llama Jetlag Diacromático Sería el nombre legal Así que Bueno entonces Los esperamos hoy En el En el Museo Folclórico A las 20 horas Y para la previa Nos pueden escuchar En Spotify O en cualquier Plataforma digital Buenísimo Muchas gracias chicos Un gusto Tenerlos acá Y bueno Éxitos para hoy Esta noche Y esperamos que la gente Vaya a verlos Gracias Muchas gracias Vaya a verlos Sonsigomitas se hace a llamar Buscando diferenciarse Bohemia liberal Feminista hasta no dar más Le escribí buscando una canción Una buena conversación Y me encontré con la realidad De que no era más que Bla, 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 bla 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 Sonsigomitas bailarás por mí El arte es arte por el arte en sí No hay carón en tu alma Que te enseñe a sentir, 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 sentir Sentir, 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 sentir Hola, mi nombre es Susana Me gusta el flaco Espineta Leo mucho Borges Las películas de Tarantino son lo más Me encanta lo que él hace Y bueno, de vez en cuando me fumo un porrito y miro a las estrellas Bla, 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 bla ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! Hola, ¿qué tal? Contanos un poquito, ¿hace cuánto venís con la obra? Y el nombre, por favor, si se entera. Bueno, la obra se llama María Polvo de Tiza. Es una reposición desde hace... La primera vez que la pusimos fue hace tres años. Y más o menos una vez por año la reponemos. Y ahora estamos en el árbol de Galeano todos los sábados a las 22.30. Está todo el mes de julio, todos los sábados de julio. Está bien. Y contame, más o menos, ¿cuál es el lineamiento de la obra? ¿De qué trata? ¿Qué se puede encontrar el público cuando la vaya a ver? Bueno, el público asiste a la presentación de un libro de María Polvo de Tiza, a la cual interpreto yo, que es una psicopedagoga. Que ella dice, no maestra, no docente, no profesora. Otro nivel, señora. Así dice. Claro, de verdad. Es una mujer que está con estrés laboral, muy marcado, muy borderline, ya pasada de la línea más bien. Entonces, ella, uno esperaría la actitud de una psicopedagoga de dulzura y comprensión. Y bueno, por ahí se sale y termina, hace un desastre con los chicos. O sea, ¿podemos decir que es una obra más para gente grande? Sí, 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 pueden venir grandes, chicos, sí. Especialmente las maestras se mueren de risa porque te imaginas que las hace de goma las maestras. Claro. Entonces, lo que me contabas es que el público más, es como que van a la presentación del libro de ella. Del libro de ella, sí, que le llevó años de escribir. Claro. ¿El horario, entonces, aquí en el árbol de Galeano? Sí, a las 22.30, todos los sábados. Bueno, está bien, entonces te invitamos a la familia para que vayan a verla, a la excelente actriz que tenemos acá en su participación. María Polvo de Tiza. María Polvo de Tiza. Psicopedagoga. Psicopedagoga. Ni maestra. Ni maestra, ni docente, ni profesora. Otro nivel, señora. Y aquí tengo el honor de tener en el piso de Dex la última nota. Cerrás el programa hoy. Estamos con Cato Emerich. Cato, ¿cómo estás? Traje las llaves, traje las llaves para cerrar. Bien. ¿Cómo estás, Cato? Un orgullo tenerte acá. Un honor, aparte, sos un orgullo para Tucumán. Sos conductor, actor. ¿Qué más sos? A ver, contame un poco. Actor, conductor, locutor, animador, mimo, cantante, bailarín, mozo, cocino, labo, plancho, lustra, bota. Que canten, gritan. Chicos, lo de cantante fue mentira, ¿no? Allá atrás gritan cosas que no se dan cuenta que estoy actuando. No, no, soy un trabajador de los medios y un trabajador del arte. ¿Hace de topo? Sí, pero no me gustan los títulos. Bien, bien, me gusta. Bueno, estás acá para contarme de Terapia, que es una obra que vuelve y hoy tiene la última función en el albergue. En realidad es la única, la única. La última función se la hicimos hace como un año porque parecíamos los chalchaleros despidiéndonos, íbamos de escenario en escenario despidiéndonos. Pero la gente la pide, me imagino. Sí, porque es que fue una obra muy linda. A ver, la hicimos cuatro temporadas. Con Gabriel Carreras. Con Gabriel Carreras, nos fue excelente. Aparte, nos llevamos re bien. Una locura esa obra, cómo nos reíamos. Antes, durante y después las cosas que usted... Ay, si usted supiera, doña, las cosas que nos hacíamos. No, pero muy divertido. Nos fue realmente muy bien. Aparte, pusimos un horario que no había teatro, que hacíamos la obra los miércoles a las nueve y media de la noche. Para cortar la semana. Para cortar la semana. Y nos jugamos con ese horario y la verdad que nos fue muy bien. Cuatro temporadas buenas, fuimos de gira. Cerramos con dos funciones de Nervirla lleno, espectacular. Y ya está, guardamos el vestuario, el maquillaje, ya está, terminó. Y bueno, hace un tiempo atrás nos dijeron, mira, viene el Julio Cultural y la verdad que desde la universidad nos gustaría que la hagan de nuevo en la sala grande, en la sala mayor del alberdi. Y nosotros, caradura, dijimos, ¡claro! ¡Sí! ¿Cuántas entradas van vendiendo? ¡Seis! Así está, re fracaso. No, no, ofrecieron la sala mayor y la verdad que fue un gran desafío. Yo me tuve que dejar un rato el pelo largo, estoy barbudo, pero ya voy y me afeito, señora, para la función de ahora de la noche. Pero mi personaje tiene el pelo así largo. Cuéntame un poco a ver de qué se trata la obra, algo cortito. Sí, muy cortito porque en realidad mucho no se puede contar porque es muy loca la obra. Es muy loca, pero básicamente es un paciente, que soy yo un loco, que va a ver al psicoanalista con mi madre imaginaria. Es Gabriel el psicoanalista. ¿Gabriel es el psicoanalista? Bueno, es que en realidad no sabemos si Gabriel es el psicoanalista o yo soy el loco. Bien, bien, bueno, ahí lo dejemos, lo dejemos ahí. Voy con mi madre imaginaria y él no acepta que su esposa ha muerto y habla con su esposa, que en realidad no ha muerto. Bueno. Terapia. Bien, es para verla, hay que ir a verla hoy. Los que hacen terapia se van a reír, los que no hacen terapia el lunes después de la función van a decir, me puede dar un turno que necesito ir, pero es muy divertida, es reírse desde que entras hasta que te vas. Bueno, y contame algo más de lo que esté, me imagino que estás preparando algo para este año, contale un poco a la gente dónde te podemos ver. Bueno, yo estuve, como todo el mundo sabe, estuve de gira por esto del mundial. Jugando. No, no, daba vueltas en mi casa porque me aburría, viste. Se eliminó Argentina y ya me aburrí porque daba vueltas por la casa. No, estamos preparando con el mismo grupo que es el Huevo Mágico con Bigota Irre que dirige, Ana Hines, Carolina Bloise, Daniela Villalba, es todo un grupo porque tenemos cocheo vocal, tenemos cocheo de física, de prepararnos, corporal, todo. Estamos preparando una obra muy buena de Pablo Alvarelo que se llama Lombrices. Que son dos señoras noventosas de 90 y 85 años, bueno, es una locura, un grotesco total donde se quieren matar mutuamente las dos, pero sabiendo que se quieren matar. Ellas ven películas para ver de qué manera una puede matar a la otra, se tienen que sorprender, bueno, es muy divertida, estamos ensayándola y la estrenamos en septiembre. En septiembre, bueno, pero hoy entonces en el Alberti, última y única función de excepcional, ¿a qué hora es? 22 horas en el Teatro Alberti. Bueno, muchísima suerte para vos hoy para Gabriel, seguramente van a llenar el Alberti y bueno, éxitos para todo lo que se viene y un honor de nuevo tenerte aquí en Vex. No, por favor, basta, no, el honor es mío y les agradezco muchísimo, en serio, para mí es un honor estar acá, gracias. Bueno, Cato, muchas gracias. Gracias y seguimos con el gracias. 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 El Ente Cultural los invita este domingo 22, mañana en el cruce al mediodía, a participar del Mate Fest. Les cuento que esto lo organizan un grupo de personas con discapacidad visual que lo organizan para recolectar, para juntar fondos, para poder hacer y llevar a cabo todas las actividades que tienen durante todo el año. Así que mañana, domingo 22, no te pierdas el Mate Fest. Y así llegamos al final de nuestro primer programa, porque nos tomamos unas vacaciones como contamos recién. ¿Qué tal, compañero? ¿Te gustó conducir acá? Me encantó conducir acá después de un largo mundial en el que Francia salió campeón, Argentina pasó un par de papelones, igual que yo también acá presentando. No, bien, hay que animarse a estar, porque a ver, le contamos a la gente, bueno, ya saben los que nos siguen, que él hace el trabajo divertido, va al boliche, hace las notas con la gente, ve a las chicas, a las chicas, entonces bueno, hoy te tocó estar acá, un poco más serio el trabajo este. Te tengo que presentar mi respeto hacia vos y hacia Salustiano que hacen este laburón, que a mí me ha costado en serio, o sea, humildemente me ha costado, es difícil, no cualquiera lo puede hacer, pero bueno. Bueno, gracias por animarte y acompañarme y no dejarme sola. No, bien, no. Bueno, invitamos a la gente a que sigan mandando unos mensajes a nuestras redes sociales, nuestro Instagram, DexArt18, nuestro Facebook, DexArt Tucumán. Bueno, compañero, contame quién te produjo hoy para venir tan lindo a conducir. Bueno, yo agradezco principalmente a la barbería Springfield y también al gimnasio que nos tiene siempre en forma, que nos abre las puertas. Vamos a toda la producción, todos vamos al gimnasio. Bueno, yo también a las chicas por vestirme, por elegirme los looks para venir acá. Vanessa, le mando un beso enorme a las chicas de la casa de estética que están a full, la cande, todos vamos ahí a producirnos y a que nos dejen un poco más lindas. Y bueno, gracias a toda la gente que nos acompaña, José. Un beso enorme, José Ibáñez también, que siempre está presente. Y bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, nos despedimos. Nos vemos cuando. Nos vemos los sábados a las 4 de la tarde en la pantalla de Canal 8. Siempre, todos los sábados, no se olviden. Porque seguimos estando, ¿qué? Donde vos estás. Disculpe venir de esta forma, perdone mi apariencia tan tonta. De camisa larga y gorra para atrás, durante la novela que a usted le gusta más. Hace tres días que no duermo bien, su hija me dejó loco, lo sé. Y de lo que habla es que usted es brava y yo solo quiero entrar hasta su casa. Doña María, permita enamorarme de su hija. Discúlpate de mí tanto salía, es que esa chica es un regalo del cielo. Doña María, permita enamorarme de su hija. Disculpe usted de mí tanta osadía, es que esa chica es un regalo del cielo. Que usted inventó para mí. Disculpe venir de esta forma, perdona mi apariencia tan tonta. De pollera larga y blusa vintage, esa que a las hippies nos gusta más. Hace tres días que no duermo bien, su hijo me dejó loco, lo sé. Y de lo que habla es que usted es brava y yo solo quiero entrar hasta su casa. Doña María, permítame robarme su alegría. Discúlpate de mí tanto salía, es que su hijo es un deseo del cielo. Doña María, permítame robarme su alegría. Discúlpate de mí tanto salía, es que su hijo es un deseo del cielo. Que usted inventó para mí. Discúlpate de mí tanto salía, es que su hijo es un deseo del cielo. No, 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 no. Discúlpate de mí tanto salía, es que su hijo es un deseo del cielo.